Desde el fondo, Leonel Moreira recorriendo y bajando la cortina, quedándose con el balón en un juego que empieza a agarrar tintes de muchísima velocidad. Y si no vean lo que está haciendo el colombiano, es Wincardona, cuidado si le pega desde ahí, por fuera tiene un hombre, mete un buen servicio, va a venir disparo, para abajo, pasa el remate, cántela conmigo. Gol, gol del Pachuca, llegó Leo Ulloa, Leo Ulloa estaba en el momento exacto.